Especialidad es la casa, sí, lo que la gente va y no se puede perder en este tiburón callejero. Exactamente, todo, tenemos arrojo marisco, seche pescado, trío marino, chavo de marisco, jalea, todo. Papi, escúchame, mientras que vas preparando ese cevichito, ¿cuánto nos cuesta más o menos? 15 sojitos. Nada más. Listo, yo te espero en el segundo piso. Ah, mira, mira. Acua. Oh, hermano. Qué quinceañero. Bien, Víctor Huguito, ah. Johnny, escúchame, ¿cuántas mesas tenemos acá en el segundo piso? 18 personas. 18 personas. Esto no se cae, ¿no? Está bien reforzado todo. Imagínate, yo quiero saber, Coqui. Coqui, ¿cómo va el ceviche? Ahí sale, ahí sale. Ya, pero apúrate, hermano, que la gente está con Ambrosoli. Ahí está su cevichazo, su camotito, rocotito, juguito, choclito, todo. ¿Para qué más? Lo único que falta es que probemos nomás a ver qué tal es la sazón de mi querido Coqui. Con confianza, con confianza, pruébalo. ¿Seguro, papi? Uy, brillosito ese pescadito. Sí, sí, con confianza nomás. ¿Qué? 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 ¿Qué?